Tengo acá un video que me pidieron mucho para ver, que es del humor del freestyle. Me vienen pidiendo todas las transmisiones, me vienen pidiendo. Papo, mirá la película, Reves Argentina 2018. Dije, bueno, la voy a ver, ¿quieren? ¿La vemos? Arrón. Estaba así en la bañadera con el agua helada hace 3 horas, todo deprimido. ¿Arranco yo así? ¿Arranco yo porque soy el local? 30 minutos y estaba así en la bañadera con el agua helada hace 3 horas, todo deprimido, mirando el techo. Y diciendo, bueno, o sea, hoy voy a perder un traboso. Literal. Hijos de puta, les comento, si tienen un problema conmigo, me tienen en su talento. Amigo, qué gorda está, boludo. A veces cuando me veo así en los videos, no lo puedo creer, boludo. Todas rollos acá en la nuca, la voz hecha mierda. Qué locura, boludo. Ciertamente, yo creo que tengo diferencias con algunas. No el skater que vino por moda. A mí me hablé de mi hija, como que inventé que el tren no tomaba cocaína. A mí chúpenme la pija, yo estuve ahí, estoy acá desde el año 2008. Soy campeón argentino y campeón mundial. Y te puedo contar toda la historia, cómo fue. Yo en un momento estuve muy nervioso. No me transmití un carajo. Es la parte más tensa donde te estás mirando a la cara con todos. No te olvides, también sos parte de este monopolio. Y nada, utilicé todas las críticas porque yo sabía lo que podía dar. No pensaste en apotarte como la bestia del lápiz. Yo sabía cuál era mi nivel, mi potencial. Está gritando el descenso, señora, a ver si se apura. Está bien, no te gusta que te digan. Qué ganas de estar rapeando con gente, por Dios, boludo. Qué ganas, boludo. Cómo se extraña la concha de la lora, boludo. No tienen una idea, no tienen una idea cómo se extraña rapear con gente. Lo distinto que es, boludo. Lo distinto que es estar rapeando un estudio y estar rapeando con la gente ahí. No tienen punto de comparación, boludo. No tienen punto de comparación. Ayer había un partido en la NBA y veía a toda la gente sin barbijo, todos vacunados, disfrutando la vida. Y yo, qué lejos que estábamos, boludo. Acá la gente no pudiera trabajar, la gente no pudiera estudiar, boludo. Unas ganas de estar más avanzado como país, como Dios, estamos en tercer mundo mal. Que no está bueno el tema, que no sé qué, que no sé cuánto, pero capaz que te está tirando la ría en el chabón de mala manera. No sé que ya ha terminado la consulta. Pero si vos sabés agarrar eso y decir, bueno, capaz que tienes razón. Un molujo hambriento en mar abierto. Chicos, perdónenme, pero necesito escuchar esto otra vez. Por favor, se los pido, loco. Para ese polvo porno. Es un hijo de su madre enfermo. ¡Mamá me hizo con la sangre de un campeón! Esa rima fue graba. La avalancha de la rima revienta en el Lunapop. Rubio, con celeste, rapea bien ese actor. Apoya la lucha de las mujeres. O sea, dale, dale, dale loco. Es un capo, posto. Hola, gente, soy Réplica y le quería avisar que las entradas para FMS Mar del Plata ya están a la venta. Este sábado 26 es la primera fecha de la FMS. Apurate porque quedan muy pocos días para este gran evento. Y si no tenés tus entradas, podés conseguirla en FMS Ticket. 26 de mayo, gente, no se los pierdan que va a explotar. A principio de hace tres años y tras el enorme éxito de la FMS en España. Sergio, dices una palabra para empezar. La primera liga profesional. Silencio, ¿no? Hijo, silencio. El profesional de improvisación llegaría a Argentina. En Buenos Aires, en el teatro... Amigo. Dios. Teatro Flores. El gordo forro sería uno de los encargados de la producción, si bien finalmente se bajó para simplemente ser un gallo y en la lista de participantes principales podíamos encontrar estos diez nombres. Vamos a explicar quiénes son los diez participantes de FMS Argentina. Las dos máximas leyendas del país, la figura más relevante del momento, los dos mayores representantes de la historia del quinto, tres de los jóvenes más destacados y mediáticos de la época. Me estoy enfocando más en mi música. La marca de televisores que se acabó bajando... Cómo le acabó Sony, boludo, no subiéndose. Tenía que estar ahí, güey. ...y cedería su plata. Igual si le estaba Sony no entraba trueno. Me hubiese gustado estar entre esos tíos, ¿qué? No hubiese gustado, no hubiese gustado. Y un joven desconocido... Ojalá que me conozcan y les caiga bien a todos. ...del que después contaremos la historia. Los tres jurados de la temporada eran Juancín. Saludo para mi mamá. Histórico personaje desde los inicios del quinto, siendo jurado coordinador y colaborador. El Einstein del equipo. Para nosotros un dios griego también estaba un viejo y mítico rapero de Mar del Plata. Hola, güey. Un amigo del gordo forro. ¿Cuánto te pagó, Nahue? Yo te lo pregunto. Y una leyenda del país. Alto rapper. Para mí flashearon mal en sacar lo que juraba Nahue, boludo. Para mí votaba re bien y entiende demasiado el rap y las técnicas. Que muchas veces me pregunto si todos los jurados realmente entienden todo lo que pasa en las rimas. O sea, creo que Nahue era uno de esos jurados que realmente entendía todo lo que pasaba en el escenario. Creo que es algo que hay que apuntar con los jueces. Respetado por la Argentina. Nací para esto. ¿Se acuerdan? Hoy va a ser un comentario y me lo guardo. A ver si me manejan. ¡Abrantado! Si bien estos jurados a diferencia de la actualidad donde existen aplicaciones tenían que votar a mano y pasar sus anotaciones a encargados especiales de realizar los cálculos. Por eso Arcano dijo esta rima. Parece amigo del jurado porque no sabe su mal. Entre ellos podíamos encontrar al poderoso Peter el peligroso padre del rayos. All school, Pedro. Hija escuela. Siendo el presentador el ruidos y estando al cazone de DJ. Aterrizando la primera jornada de la temporada donde en el ensayo. ¡Estamos bonitos! El día anterior tuvimos una curiosa batalla sin saber que marcaría el destino y donde el molusco como vemos era muy feliz. La primera jornada de la temporada abre en la ciudad de Mar del Plata. ¡El dedo lo hace bien! El lenteja lo hacía bien. También es un formato muy versátil. Estaba motivado por el inicio de la liga. ¿Jurado o competidor? Hoy... Jurado. Aunque centrado en su carrera de jurado. ¡No puede ni con el viejo a punto de retirarse! Parecía quizás el final de su carrera. ¡Por favor no me pongan al guac! A la organización se le ocurre poner en la temática de la batalla y en la de toda la jornada los nombres de los gallos de la FMS España. ¿Y el Hander quién es? Cosa que dará lugar a uno de los momazos. ¿Quién es el Hander? ¿Quién mierda es? Más grandes del momento. De hecho le hablé al instante cuando pasó en plan... Gastón, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Sabes? De hecho, a la semana siguiente hicieron lo mismo en la FMS España con Argentina. Eres como el repli pa' raperos que hubo una vez. Porque has ganado seguidores pero no sabes por qué. Si bien en el país del choripán la fiesta había empezado... ¿De qué sirve golpear a alguien que salta la timada? No, no va a pasar a Dash. Daniel Riva nos regalaría la primera imagen de los gallos absolutamente descontrolados. El lenteja gana su primera batalla. ¡Manos arriba! ¡Eh! ¿Sabes qué en el microchol? ¡Eh! Pasaba la segunda batalla aunque los gallos ya estaban algo cansados después de media hora. ¡Quién es doble tempo! ¡Quién es doble tempo! Nuestro dios daba lugar a uno de sus primeros apodos y de repente comienza a salir una cantidad de humo enorme que deja dormido al molusco. ¡Damos sí! ¡Damos sí! Llegando el momento del ratón de la película. Soy de Santa Fe, provincia, de una ciudad que se llama Coronda. Que entró gracias al propio gordo forro. ¡Qué grande! Es el culpable de que hoy acá puedan ver. Y al propio misionero. Que también fue Mision, una de las personas que cuando se dio esto de entrar en FMS, me acuerdo que subió una foto a Fit. Lo defendieron pues al venir de una zona poco particular. ¡Viene del interior que se vaya pa'l carajo! ¡Qué grande estuvo, eh! Tenía apenas seguidores, cosa que provocaba la negativa de los dirigentes de la FMS. El público al principio había mil nombres que preferían. Cosa que lo hizo recibir una oleada de insultos increíbles. Si yo hasta ese entonces estaba tan contento que ni me había preocupado en cómo había pegado la noticia de que yo esté ahí. De hecho, a lo largo de esta primera jornada lo pudimos ver tristemente muy solitario. ¡Cacha! El sin dientes entra a su batalla bailando. ¡Ozum! ¡Ozum! El molusco quita un poco de ropa para despertar. ¡Para un poco, nene! Algo que ha logrado aunque los gallos en el banco se divierten con sus celulares y saludan a la camarita con la mano. ¡El internet, rata, es tu ratonera! El sin dientes empezó con dificultades. Era el puto jefe de ahí por un momento, al igual que MKS. El sin dientes venía de arrasar en las plazas. Decían que gritaban en el quinto escalón, nomás. ¡Escuchad cómo gritan acá, gato! Su adaptación a la liga fue compleja debido a los formatos. Solo pronunciar la palabra, ese es un error que noto, ¿no? Y aunque el resto del quinto consiguió adaptarse. Estamos, estamos bastante bien, chaval. Pues aunque el basurero perdió su primer enfrentamiento. Un saludo a Robin, ahí. Gracias a Robin. Respeto para Robin. Dejó buenas sensaciones de cara al futuro. Y yo creo que descender por el formato quizás clan. Y era uno de los mayores señalados para el descenso. ¡En vez de bardearme, amigo, dame consejos! Aunque siempre sacaba destellos de leyenda. Te voy a dar un consejo. Menos Instagram, menos Sergi, menos Espejo. Te voy a dar un consejo. ¡Llegar a la cima, no las miras de lejos! ¡Oh! ¡Qué leas, chingas, amigo! Un joven gana la batalla y llega el momento del más pequeño de la liga. A un joven rayos que después de su divertida adolescencia llena de selfies, vídeos como buen youtuber y estar en el quinto había cambiado por completo físicamente. Y ahora era un joven agresivo con apariencia del niño malo de Toy Story. Me hace un teléfono, me llama Alejandra. ¡Ey! Quiere que le meta la salamandra. Con una imagen pública muy negativa. ¿Qué pasó con este trapper? ¡Hay ahí la salamandra! Gracias a Dine Dimes por los seis meses. Te lo dije a la cara, tus temas son una puta verga. De las que acabó arrepentido. En el cual estoy arrepentido toda mi vida y creo que fue como punto en el cual me cambió mucho la mente. Aunque le sirvió para algo. ¿Qué hace un niño de 15 años, Dic-Nicol, dice Dolores a la salamandra, por favor? Encontrar a su actual pareja. Escuché esa canción y dije voy a indagar a ver si es cierto, ¿viste? A ver si acá. Además de las burlas de sus amigos. Alejate de Anderdan, todos sabemos que te estafan. Y no sabe de hacer doble tempo. ¡Amenaza triple tempo! Cosa que él mismo bromeaba. Es la primera vez que escuchó a alguien fluir un beat de doble tempo peor que yo. Y que utilizó de forma inteligente. Pero si vos sabes agarrar eso y decir, bueno, capaz que tienes razón. Usando las burlas de forma resiliente. Yo lo trato de tomar así, ¿entendés? Como sacarlo y jugar todo lo posible. Y que acabaría perdiendo en un final de infarto. La segunda jornada de la temporada se celebró en la ciudad de Mendoza y comenzaba con un clásico. ¡Estamos listos, réplica! El evento habría con un fallo técnico. Sí, 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 sí. Los gallos ponían cara de funeral y la organización trataba de solucionarlo rápidamente. ¡Estamos preparados! Comenzando el disfrute de la jornada por completo. ¡Ah! ¡Centro! Los gallos celebran hasta las trabadas algo que será tradición con el joven molusco. ¿Cuántos años tenés? Eh, no sé. Muy bien. Que venía de ser pentacampeón. ¡Ah, eso es una 10! ¿Cuántos años tenés? Eh, no sé. Muy bien. Que venía... Que hija de puta. Gracias, Nahue 2000. Gracias, Mau. Ves, 06. De ser pentacampeón del quinto y empezó a enamorar al mundo. ¡Se monta novelas en la cabeza! Porque réplica es increíble. Un dominio del vocabulario. Enorme. ¡Petáforas! ¡Cárgola! Esto, esto nadie puede improvisarlo. Pero cuando le saliera, muy bueno. ¡Cocolates hoy Willy Wonka, ¿verdad? Un pibito muy inteligente. Totalmente orgulloso de este pibe. Los gallos estaban en un cumpleaños mental celebrando. ¡Arranco, se me cae el agua! Termina ganando la batalla después de hablar en búlgaro. Y pasan a la batalla más esperada de la jornada. ¡Te vas a cagar igual! La revancha de la final del quinto. Yo estaba pensando que... O sea, que no había chance de ganarle a vos. El lenteja arranca con su mirada asesina haciendo gestos e incluso patadas voladoras para intimidar al joven. ¡Vos sos real o sos realmente pelotudo! ¡No entiendo! En esa época venía de ser reciente segundo lugar del mundo. No me lo esperaba tampoco. Vine a por todo, pero me sorprendió. Provocando que como después veremos... ¡Que gana! ...fueera posiblemente el personaje más querido de la liga por el público. Estoy rapeando como el Lordo, pero puedo mejorar. Si bien su inicio en la liga no fue el mejor. Mentira, idiota, la voy a ganar. Encima me vas a votar. Gracias a estar clasificado a la Internacional... Yo ya estoy clasificado porque salí subcampeón. ...fue creando un fenómeno por la Argentina. Representas a la familia, pero que no la decepción esté en diciembre. Haciendo eventos incluso para entrenarse de cara a la final. Ganando la esperada revancha. ¡Mi campeón argentino y campeón mundial! Tras recibir una rima histórica que casi lo mata... ...si bien ambos acabaron abrazados y pasando la tercera batalla. ¡La palabra no la conozco! El ratón comienza generando un revuelo en los comentarios por no saber la palabra. La palabra no la conozco, hijo. No me acordaba de esto. ¡La palabra no la conozco! El ratón comienza generando un revuelo en los comentarios por no saber la palabra. Yo vivía en el campo. Venía de una zona rural en el campo con orígenes muy humildes y muy pobres. Cuando yo vivía en el campo no teníamos televisión, no teníamos nada. Lo único que teníamos era radio. Entonces ahí me enamoré de la música. ¡Qué grande! Estaba totalmente alejado del mundo. Nunca había viajado demasiado. Su única salida era el género urbano por lo que no tenía ni puta idea del mundo de internet. Papo comienza a mover el papo en una batalla donde algunos estaban más preocupados de su equipo de fútbol. Gana el basurero y el gordo forro avisa a la producción. Señor de la luz. Acá hay una luz que está matando a la chica acá adelante. Los focos estaban dejando ciego a la gente. Existen los reyes malos. Sí, pero a mí con que me... No interrumpas. Las temáticas estaban en idioma extraterrestre y el sin dientes casi mata de una piña al rival. ¡La ropa no defina a los raperos! La batalla era la revancha de la regional de Red Bull Argentina. ¡Cacha! Por lo que había muchas ganas acumuladas que convierte la batalla en un festival erótico. Las de la primera... ¿Qué carajo, amigo? La primera fila es tan asombrada. El de la camarita no entiende nada y el coge elefante se va al baño a frotar su lámpara. Porque improvisando mejor que no se entrometa. Cacha saca a lucir su plátano y nadie puede creer lo que está viendo. ¿Cacha se puso en pelotas? Que no se entrometa. Amigo, me había olvidado mal. No me acordaba de Cacha en Pitulín ahí, en el escenario. Ahí pelea de sables todo mal entre Cacha y Clan. Ponerme el stream más 18 urgente. ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué carajo pasó, boludo? ¿Qué están haciendo? ¿Me podés implicar por Dios? Sacó el que no pingo todo mal. Dios, boludo. La que no pingo neta. Cacha saca a lucir su plátano y nadie puede creer lo que está viendo. Esto es pene. Eso es pena. No, Dios. En la batalla, que sería el principio del conflicto. Cacha, hijo de puta, te detengo. Cacha, hijo de puta, te quiero. Se explotará la liga por completo. Yeah, yeah, yeah. Ganando la leyenda y pasando la siguiente batalla. Daniel, el travieso, se agachaba, paseaba por el escenario y caminaba sin prestar atención. Vale, si no fuese del rap, ¿de qué te gustaría trabajar el día de mañana? La verdad es que no me gusta trabajar. El trabajo no le gusta y había venido en pijama algo que celebran sus amigos. Como que no le veo la gracia de estar compitiendo contra otra persona. Esto hará que desde la tercera jornada mostrara un desinterés enorme tomando asiento en mitad de la batalla. Dani, estilo único. E inteligencia. Dani es un loquito. Teniendo un estilo tan propio como amado por el resto. ¿A qué MC sacarías el retiro? Dani. Dani. Sí, Dani ya. Dani, de Argentina. Haciendo que su paso por la liga. Minuto libre. Empezara a ser exclusivamente. ¡Qué grande! Y mira qué difícil están las cosas afuera. Para follarse a los rivales en los minutos libres. ¡Qué ramos! No podés decir cosas complejas, solo se semeja la sensibilidad. ¡Qué ramos! En un minuto que pasará a la historia de forma completa. Y con solo dos puntos en tres jornadas estaba volviendo loco al mundo reaccionando. Si no te voy a iniciar acciones legales por usar mi imagen sin permiso. Aterrizaba otra batalla de la tercera jornada con terremoto. El pobre Alcazone tenía una mesa de mierda para sus instrumentales. Y en el otro lado los gallos cada vez eran más amigos. El basurero habla de droga y el ruido se interviene. Alcazone tenía una mesa de mierda para sus instrumentales. Es increíble. Todo recontraprecabrio. Mal, boludo. ¿Cómo me costó decir precario? Todo recontraprecabrio. Todo cinta ficción, acá nadie se droga nada, pues la duda. Aunque los gallos tenían la droga de la felicidad. ¿Quién de ustedes se está riendo? Y no paraban de interrumpir la batalla con sus carcajadas en el banco. De hecho, en casi todas las batallas. ¿Vos qué te reís? Ocurrió la misma situación. Y contale a los pibes por qué te faltan dientes. La primera liga donde el banco empieza a tener protagonismo. Hasta el punto en... ¿Qué? ¿Qué fue eso? La primera liga donde el banco empieza a tener protagonismo. ¿Qué fue eso? Hasta el... Frotándome las manos. Todo obeso. Todo obeso. Dame una milanesa. Todo obeso hermoso. Primera liga donde el banco empieza a tener protagonismo. Hasta el punto en el que... Che, no sé por qué lo pedían para... Llegaba la cuarta batalla entre dos grandes amigos. Todo de fan tu hip hop. Y yo como si te pegó un fist. Y el ambiente sigue de la misma forma. Para guacho. El banco no deja de interrumpir las batallas y armar revuelo con cada rima. Mis rimas son buenísimas. Para guacho. Y este enfrentamiento de dos amigos... Yo aparezco en tus sueños húmedos. Empieza a adquirir un tono muy amoroso. El forro, enséñame a sacarlo. Vení futito, saca... Gracias Salvatruco Barça por esos nueve meses. Las rimas parecían tener un doble sentido. Te acompaño a la cama y te sirvo unos tecitos. Y después de otra exhibición del molusco. Dentro de la cancha y ni siquiera el hongo. El hongo que te metiste te volvió en un rapper borro. Que volvió loco a los presentes. La batalla termina con una... Réplica. Te sacó una réplica, bolu. Y unos resultados surrealistas. Jugos. 305 y réplica. 305. Terminando la jornada. Dale gordo, te sigo esperando acá en la cima. De la forma más grotesca. Con el público. Pedazo de estúpido. Totalmente descontrolado. Lo acoto yo. Ya te acotó una chica del público. Ganando el gordo forro y colocándose líder de la tabla en solitario. Arranca, papo, así. Algo que seguirá manteniendo en la cuarta jornada. Apontame en uno en métrica y otro puesta en escena. Aunque sus amigos. Respeto a Dani, a Cacha, al Deto, al Plan. No le hicieran mucho caso que digamos. Si bien él seguía más preocupado. No me chocaron la mano. Alto gile de goma. Ocupado. ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¿Qué es esto, amigo? Engarcharse a la liga y después de cuatro jornadas el dominio del formato era notorio y cualquiera apostaría todo su dinero a que era el máximo favorito. Competía y me iba a mi casa, o sea, deprimido de nuevo. Cosa que veremos después se... Gracias, Juan Vultri por su... ...plicará. He tenido batallas en las cuales me sorprendo con el resultado. Por varias razones. Sí creo que no le han dado el valor a las rimas que tiré. En la calle tendríamos la recuperación. Entre Stuart y Truenito. Con una curiosidad. No nombraron a Canservero pa' que te grita en la rima. El primero era acusado de nombrar a Canservero. El cuarto, el Big Harkor, iba pa' Canservero. Si bien la realidad de esto... ¿Cómo se llama tu hijo? Tyron José. Es que su propio hijo... ¿Qué tal? ¿Por Canservero. Tiene el propio nombre de Canservero. Hola, Tyron, ¿cómo estás, papá? Te está representando. La distancia le impedía verlo. Es obligatorio dividir tiempo con él. Por lo que cada rima sobre Canservero realmente era extrañarlo. Vení, vení con papá. Estate acá con papá. No. ¿Cómo que no? Mientras que otros dos grandes amigos... Tu canal tiene batalla, el mío tiene canciones. ...tendrían un interesante debate tecnológico. Yo ni tengo canal porque me cago en toda red social. Es superficial. No me representa lo ambiental. Vos sos un ejemplo de basofia industrial. Si bien eran tan amigos que después de la réplica se cagaban de risa. ¿Qué piensas, por ejemplo, de gente como Dani? Su enfoque concordaba mucho con el mío y me parecía que lo que hacía estaba muy bueno. Y, por ejemplo, gente como esa ya no se ve competir. De hecho, en la segunda temporada sin sus mejores amigos al molusco se le vio visiblemente afectado de gallos que lo entendían. Esto fue increíble. Qué largo que es, boludo. Esto fue increíble. El lenteja saltaba al escenario Y nos regalaría la batalla Más trambólica de la historia Bradera Te rompo la cola entera Los gallos en el banco Más trambólica de la historia Bradera Te rompo la cola entera Los gallos en el banco se cagaban de risa ¿Y yo acaso soy un paisano? Mi muro no está escándalo Más trambólica de la historia Bradera Te rompo la cola entera Los gallos en el banco se cagaban de risa ¿Y yo acaso soy un paisano? Mi muro no está escándalo Ese cuenta Que en esto soy Alfonso Nadie entendía que estaba ocurriendo El rival no miraba sin poder comprender que ocurría en su cabeza No podía vocalizar Empezaba a confundir la realidad ¿No se acuerdan de las lentejas? Y atacaba al país del ceviche No me tires la botella Que pareces un peruano Perdiendo tras réplicas Siendo justo en este momento ¿Cuántos años tenemos trueno? 16 ¿Y vos vos tienes 20 añitos? Se realizaría la batalla más vista de la historia de las FMS Con más de 24 millones de visitas Me diste la gorra Te muestro lo que es la plaza Te cambio Me la llevo para casa Donde el Rayos mejoraría su seguridad en el escenario Tranquilidad, suave Y hablando relajado Avisadle al cuco que ya no le tengo miedo Cambiando el paradigma por completo ¡Homelo fuego! Además gracias a otro aspecto Un efecto que tuvo el trueno Que es que a partir de que empezó a él A irle bien con sus shows en vivo Como músico Empezó a adquirir más confianza Empezó a dar conciertos Cosa que le otorgará un dominio y control del escenario increíbles No es que trato de hacerlo Ni siquiera pienso en hacerlo Sino escucho y respondo instantáneamente Ganando el adorable Valentín Y llegando la mitad de la temporada siendo el momento Que del Sone y que del Micio De destacar el trabajo de los dos MVP de la liga Entre ellos dos se conectan muy bien El Ruidos y su mano derecha ¡Sone! Supusieron un factor determinante para el éxito Y el Micio profesionalmente arriba del escenario Es un tipo que potencia a los MC El Ruidos consiguió llevar su faceta como animador Con los gallos y el público a otros niveles Además de cómo podemos ver Trabajando y practicando con el resto del equipo Conseguirá crear situaciones visiblemente increíbles ¡Están listos! ¡Ah, es el 1! ¡Mira eso! ¡Dios! Amigo, acabo de pausar el video Pegando una trompa a la mesa ¡Saltando! Y por otro lado Alcazone con sus instrumentales Las cuales esconden un secreto La mayoría son sampleadas De almacenes de música sintetizada Muy padre para que le saco unas teclas Durante el siglo pasado en países de Europa Para que le saco unas teclas Literal, le saco unas teclas De verdad no estoy jodiendo Bueno, no importa, pues se las pongo En Europa y el resto del mundo Yo intento siempre buscar lo más clásico O lo que más se pueda fluir Los estilos son muy variados y extravagantes Y van desde los más clásicos Hasta la música ambiental y experimental De esta forma muchas de las bases de Alcazone Son sacadas de lugares inimaginables Como artistas de música experimental de Indonesia Música de las estaciones de radios de la Alemania De los años 80 Cantantes de Grecia durante los años 50 y los años 80 Si bien tiene otras más conocidas de cantantes Mucho más mediáticos ¿En cuál? La realidad es que la mayoría de sus instrumentales Son sacadas de forma tenebrosa y misteriosa De estos lugares más recónditos A lo largo de la siguiente jornada Vimos un niño elegir el sobre ¿Se ve el enano? ¿Se ve el enano? El molusco estaba medio dormido Pero sale a batallar calentando su cuerpo Empieza a soltar un poco de filosofía Me sumerjo, diverjo y converjo en versos Es una locura Que seguía impresionando al mundo Estudio, lectura, camino personal Y fascinando por su vocabulario Eso puede ser innato Pero también no tiene que ver con una práctica Si bien después de una derrota Tras réplica sería en la sexta fecha Yo rapeo porque me gustan los seguidores Ni me agrada Cuando su camino en la liga se hundió por completo Creo que fue la primera batalla La que literalmente pude liberarme Me sentía enfocado ese día Tras recibir una respuesta histórica Sumando dos derrotas consecutivas Que lo alejaban del título Y lo dejaban como vemos moralmente muy afectado El sin dientes conseguía reponerse Y lograba acercarse a su versión del quinto Recuperar esa sensación cuando estás rapeando Porque sabes que lo estás haciendo bien Porque lo estás haciendo bien Claro, le dice el leto Sabes que yo lo hago bien, pa Claro Empezaba a sumar victorias Y durante la sexta fecha Primero la reputa madre que te repañó Con el apoyo del público Mientras el gordo forro atendía una llamada El coge elefantes ¿Qué hago? Tiene una llamada en la FMS Mientras el gordo forro atendía una llamada El coge elefantes Hacía un extraño movimiento Seguro era alguien que se había quedado afuera Que no lo habían dejado pasar Que estaba en mi lista O algo así seguro Miento se cagaba de risa con su amigo Daniel Y el basurero se cebaba Daría lugar a uno de los momentos más épicos De la historia de la liga Porque sentía algo muy parecido A lo que pasaba en el quinto escalón antes Y también me hizo entender que Que los íconos somos nosotros Cada una de las personas que estamos ahí Por algo lo estamos Consiguió volver a encontrarse Con su mejor versión Vení y tomate un trago Del meo de mi huevo No se mea con los huevos Hasta llegar a tener su revancha El clásico contra el basurero Y no está mal que sea Somos sexual Está mal que lo demuestres Que venía No está mal que sea Somos sexual Está mal que lo demuestres No voy a hacer esto Son unos hijos de puta No está mal que... No, no puede ser No puedo ni leer Eso es una locura Son unos hijos de puta Lo están matando Lo están matando Que venía de ganar en la final del quinto Y aunque perdió la batalla Dejaron una disputa divertida Que emocionó a todos los gallos en el banco Aunque la organización parecía pretender algo extraño Mientras que el joven Rayos Dejaba frases que su amigo reciclará Como decimos cada vez con mayor seguridad Se enfrentaba contra el lenteja Con una curiosa historia Estaba en la secundaria No me acuerdo en qué materia estaba con mis amigos ¿Viste? Yo la rego a Chile De toque frita envió un mensaje No la podía creer Pues fue el mismo Quien le dio la primera oportunidad De ser conocido Ahí inició su carrera Si no fuera por mí No estarías acá Cada vez tenía más apoyo del público Y cada batalla que pasaba Eh, tiró carita ahí Creo que ahorita la cámara Gracias a su enfoque y dedicación Comenzó su cambio de imagen Que ya sabemos acabará explotando el próximo año ¿Qué te sirve hablarle de muerte a un suicida? ¿De qué te sirve discutir quedarte sin salida? Mientras el joven Daniel Riva Seguía cebando y haciendo que el molusco celebrara rimas Ya me cansé de competir eso hoy en día Le perdí el gusto a la compa Y le agarré a la melodía ¡Bien! Mostraba su cansancio con las batallas Y su futuro musical No la comes, no, no la disfruto, no, eh No me imagino lo mismo quizás que al principio En una FMS que de un momento a otro acabaría explotando Una época te llevó mucho hate ¿Por qué? Durante las jornadas 5 y 6 La FMS del choripán viviría el fenómeno Eh, hostia, ¿cómo le dan la vuelta a esa movida? Que determinó su explosión por completo Y decidió el destino Todo el revuelo que tuvo fue una locura El joven arrancaba calentando su revancha ¡Y hoy se viene la oveja! Se venía un conflicto muy grande Creo que fue más del que esperaba El escenario se convierte en una especie de guerra Eh, sí, hubo un momento que sí Que había un cierto hate Donde excepto el rayos, el molusco y el ratón Se está jugando una... Un shenga, ¿qué es? Hubo un momento que sí Que había un cierto hate Donde excepto el rayos, el molusco y el ratón No bardeo a Cacha, el respeto A todos por igual Todos lo atacaron El Cacha me agita En los minutos de presentación No el hater que vino por moda Al final de su última batalla El público empezó a cantar su nombre Si bien se produjeron unos gestos Para evitar el apoyo Algo que... Mi forro No No Increíble Provocará una sanción económica para clans Se me descontó dinero de lo que yo cobro Por... Por... Por haber hecho ese gesto De lo cual yo eso no dije nada Incluso no fui a decirle nada a Urban Rooster Porque sinceramente no me interesa Las razones de este suceso Yo creo que tengo diferencias con algunos Fueron por motivos personales Ah, le descontaban plata por hacerle que no al público Para... Aguantá Aguantá Fip Fme afip Aguantá Las dos personalidades Gente regulador del dinero del artista Aguantá Que no son compatibles Ciertas cosas como que a mí me hablé de mi hija Como que inventé que no tomaba cocaína Y que se extenderá al resto de competidores de la FMS Provocando En el sentido de que fue un poco más show Una espectacularidad basada en ataques La vez que hiciste tongo es porque me interesa envidia Que la acabará explotando Chupame los dos huevos, cancha Y que también hará que la viralidad y visitas exploten de forma desorbitada De hecho, cacha es el tercer gallo que más repercusión protagonizó en la liga Con 44 millones de reproducciones Además de que los dos primeros tienen más visitas al ser también super estrellas musicales Por lo que sabiendo que realmente a día de hoy todos son amigos Este espectáculo ha sido positivo para todos pues nos regaló batallas picantes Y también hizo que los directivos de FMS pasaran a bañarse en billetes verdes Siendo la revancha de Red Bull contra el gordo forro La que cruzó todas las barreras Después de una batalla llena de tensión durante los minutos Este último realizaría uno que pasó a la historia de ser acusado de escrito Lloraste contra Tata, lloraste contra Tato Papo no suele jugar una BAB a este flow Lloraste contra Pepe, lloraste contra Papo No sé, son formas muy sospechosas de conectarla Lloraste con Daquila, lloraste con Quilato Esa parte igual es la que más os compro que me huele a... Me huele a... Mirá bien los colegas, eh Mirá, muy bien Es justo aquí donde no solo nace la famosa rivalidad Sino donde la imagen y camino del gordo forro en la liga Tristemente después de un inicio espectacular caen por completo Igual el problema fue ahí que no vieron las palabras que estaban en la pantalla Creo que hay un video ahí dando vueltas Donde aparecen todas las palabras en la pantalla Y ustedes no lo vieron Capaz no lo vieron todavía Pero anda dando vueltas por ahí Me parece que fue ese el principal problema, la verdad ¡Que se agarren de mi ganchas y piensan que estaba escrita! De una jornada a otra pasó a tener al público en contra Hasta el punto donde durante la séptima jornada Jugando en su propia casa Mar del Plata ¡Minuto libre! ¡Mierda! 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 Muchas gracias Se encontró con la triste imagen de tener a toda su ciudad fomentando su derrota Tu gente gritando mi nombre ¡Qué buena entrada! Mira, mira, mira mi gente Joder, ¿cómo te quieren en tu casa? Y que se trasladó a los propios gallos Todos desean verme perder porque si no ya se decantó la liga, ¿entendés? Haciendo que todos también pasaran a querer que perdiera ¡Hay uno! ¡Pero que hay uno que saca la silla como si fuera el Rey Misterio! ¿Cómo? ¡Mira! ¡Mira, mira a este! ¡Que es el Undertaker! ¡Pero que es el Undertaker que va! ¡Que va por el Terratón! Termina perdiendo la batalla Y es justo también en este punto Donde llegaría la batalla ¡Que se vaya a dar! ¡Que se me tuya voz es una banda! ¡Besito con Residente! Que terminaría de explotar la liga Y después por Twitter termina bardeando a todos Después de varias semanas con el con... La liga Y después por Twitter termina bardeando a todos El tweet sin mensaje estaba escrita Después de varias semanas con el conflicto que hemos señalado Tendríamos una batalla llena de tensión y con visible enfado por parte del primero Que no paraba de mostrar su pérdida de nervios Hasta que durante los personajes la batalla pasaría a ser un tema personal Las mujeres no son un objeto Y te lo tengo que explicar justo en vivo y en directo ¡Que no son un objeto! En esa semana estaban todas las noticias con lo que Wanda Nara había intentado abortar una no sé qué Las mujeres no son un objeto No dijiste lo mismo cuando hiciste abortar a una Y yo metido en el personaje tiroesa Haciendo que este acabara absolutamente desquiciado ¡Qué bravo de vos! ¡Bravo y chingos! Que llevó la batalla a un punto Que no se me entiende, que no se me entiende Que explotaría la sala Terminando ganando la batalla Dejando a este último al borde del descenso Y llegando la doble bomba de viralidad En la penúltima jornada realizaría un minuto estratosférico Y ganaría la Internacional de Red Bull en su casa Vamos, que esto siga evolucionando Esto lo asciende y crea una atmósfera enorme a su alrededor ¿No pensaste en apodarte como la bestia del lápiz? ¡Una más! Mientras que el gordo forro que había arrasado en el año en el formato Tenía la imagen en contra por su polémica ¿Quién gana? Sin casi apoyo del público y una final de película En una película que termina por todo lo alto ¡Están listas! Esta final creo que fue de las que menos me dolió perder Porque realmente sabía que estaba casi imposible ganar la voz La verdad Esta es de las finales que menos me dolió perder O sea, fui sabiendo que estaba medio para perder Tipo, intenté ganarle pero de todos modos sabía que era muy difícil Muy difícil ganarle Después de nueve jornadas llenas de tensión minutos y muchos momentos divertidos Se acercaba el final de una liga que en unos años se recordará con lágrimas Si hay réplica, Kacha desciende directo Kacha ofreció su mejor nivel y si bien acabó descendiendo el próximo año Se convertirá en el gallo con más internacionales de su país Además de solucionar sus problemas y tener una emergente carrera musical El joven Maravilla seguía deslumbrando al mundo Y lo mejor era todavía verlo sonreír porque disfrutaba Nadie podía esperar que unos meses más tarde su percepción del mundo cambiara por completo Su amigo fue derrumbado con un minuto sobre los prejuicios que había superado en la temporada Algo que le dará fuerzas para gracias a la suerte de volver a estar en la lista por bajas Ganar la liga la próxima temporada La FMS fue la metamorfosis de su carrera Y cualquiera que lo viera crecer sabe que merece su éxito Clan se mantuvo en la liga a duras penas gracias a los buenos papeles finales El año siguiente se dio la misma batalla y el rival decidió dejarse ganar Algo que lo hizo despertar su verdadera furia y dar el mejor nivel de su vida en el presente Stuart se mantuvo a pesar de las críticas en la liga Y tras dos años de trabajo en la sombra conseguiría alzar un trofeo de forma simbólica Así que nada le digo esto a mi vieja que me está mirando en el cielo Le damos vieja A Tyron A Danati Gracias por todo La final es muy ambivalente Fue el casi adiós para siempre del primero en las batallas para alzar su carrera musical Y de papo me gustaría decir que también ganó la FMS Pero no fue así Lo recordaremos como un luchador Así se pone final a un año de emociones y rimas de la primera FMS de la historia en Argentina y Latinoamérica La verdad no sé si sea la mejor la segunda más buena o la peor Tampoco me interesa saberlo Lo único cierto es que lo que consiguieron estos jóvenes cada jornada y cada fin de semana Ha marcado un precedente y seguro ha alegrado la vida de muchos Y las cosas terminan Pero los recuerdos bonitos duran para siempre Se usa pedagina Se usa pedagina Mal Bueno, buenísimo 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 Buenísimo